El silencio que mantuve durante un año y medio y que decidimos romper hoy tuvo que ver con una cuestión de respeto a la voluntad popular. Hubo un gobierno que ganó democráticamente las elecciones y fue acompañado por la mayoría de los argentinos, con muchas ilusiones, no solamente de aquellos que lo habían votado, sino incluso de los que no lo votaron. A mí me parecía que la actitud de un hombre de bien, por encima de su filiación política, por encima de no compartir los fundamentos de este gobierno, era un silencio respetuoso y sano. Este es un gobierno insensible. Es un gobierno de ricos que gobierna para ricos. Es un gobierno que gobierna para pocos. Que le ha dado al Estado un rol secundario. Sin comprender la importancia que tiene el Estado en un país asimétrico. Cristina cumplió una etapa que, como todo dirigente político, tiene una enorme responsabilidad y que a mi criterio no se ha propuesto cumplirla, que es generar su propio relevo, que es la obligación que tiene todo dirigente y que puso por encima del interés colectivo, el interés particular de ser ella candidata. Y tengo autoridad para decir esto, es porque nosotros estábamos dispuestos a competir en una PASO.